Amigo, si quieres probar estas ricas y deliciosas costillas de barbecue con durazno, quédate a ver estos para ti, te encantará. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su casa. Vamos a preparar unas costillas al horno, ¿cómo las vamos a hacer? En durazno, en salsa de durazno. Como ya es el otoñito, se antoja algo calientito al horno y necesitamos un costillaje, nada más que le estoy quitando todo esto lo más feito, porque primero lo vamos a poner a cocer como unos 30 minutos antes de meterlo al horno. Ya usted decide las verduras que le va a echar los complementos que va a esta. Ya le quite mucho. Vámonos a la estufada para ponerlo a cocer en agua y echarle los condimentos que vamos a usar. Amigos, vamos a echar el costillar, primero a cocer como por 30 minutos. Aquí es bien sencillo, de 20 a 30 minutos. Vamos a echarle ajo, poquito. Vamos a echarle una pizquita de tomillo, bien poquito porque acuérdense que es una especie muy fuerte. Sal y cebolla molida para que agarre su sabor. Aquí no le vamos a echar sal ni nada de nada. Nada más que se cosa así los 30 minutos y vamos a listar para preparar lo que vamos a hacer. Porque de aquí va al horno. Amigas, estas son las verduras que voy a poner alrededor. Ahorita que vaya a preparar nuestra costilla, voy a ponerle pedazos de cebolla, zanahoria, papa. Le voy a decir calabaza, no es muy usual la calabaza, pero agarra un sabor rico. Aunque no lo quieran, agarra un sabor rico. Y ahorita voy a decirles cómo vamos a preparar nuestra barbecue sencilla. No nos vamos a meter mucho en trabajo. La vamos a hacer rapidín. Y una cosa les iba a decir. Las pueden complementar con una ensalada, con puré de papa. Va a quedar muy rico esto. Ya se vienen las fiestas, las reuniones. Y pues esto es una buena opción, de verdad, para complementar. Sabe muy rico. Ahorita la cajita de descripción, amigas. Si algo se les pasa o no les digo bien, usted mire la cajita y vea exactamente lo que lleva. Voy a seguir picando esto y nos vemos en un instante. Espero que nada, amigas. Vamos a llenar con grasita el lugar donde vamos a poner nuestro costillaz y nuestra verdura. A los lados para que a mí se nos vaya a pegar. No es mucho, ¿verdad? Pero usted puede doblar siempre las cantidades en proporción a su familia. Vamos a echarle aquí. Un poquito. Bueno, ahora sí les voy a ir diciendo. Aquí tenemos la licuadora. Tengo una taza de duraznos y una taza, una lata de duraznos que vamos a ocupar los necesarios. Es de 480 gramos. Vamos a ocupar los que sean necesarios nada más. Esta es una salsa bien rica, pero es altantis, dependiendo de cómo le guste. Vamos a ir a la taza de duraznos. Vamos a ir a la taza de duraznos. Para empezar aquí, en nuestra base de la licuadora vamos a echar uno, dos, tres duraznos y el jugo que va a servir como azúcar. Cinco. Yo siempre ando con el pilón. Y luego tenemos nuestra salsa barbecue, que esta es de miel. Voy a echarle la mitad. La mitad. Vamos a echarle jugo de naranja. Se la voy a echar toda. Este era de 330 gramos de jugo de naranja. La mitad de una barbecue que viene siendo de... 620 gramos. 620 gramos. Ahora aquí vamos a echarle tantita ketchup. Un chorrito porque pues nosotros vamos a preparar a nuestro antojo. Un chorrito. Dos cucharaditas, póngale. Vamos a echarle tantito ajo. Vamos a echarle tantita mostaza, que no puede faltar. Como una cucharadita de mostaza. No mucho, amigos. Y tantita pimienta es todo lo que va a llevar. Y consomé al gusto. Sal al gusto. Porque pues obviamente la vamos a probar, ¿verdad? Ahí está tantita pimienta. Yo le voy a echar una cucharadita de consomé. Y luego pues ahorita que la pruebemos, vamos a ver qué tanto le falta. Miren, aquí está. Y esto lo vamos a licuar muy bien. Porque esto es lo que va a llevar nuestro costillar. Vamos a la licuadora. El costillar de la lumbre lo dejé 30 minutos, amigas. Acuérdense que se va a acabar de coser en nuestra estufa. Vamos a bañarlo. Y voy a, como a mí no me gusta estarle mueve, 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 para no estarlo destapando. Vamos a usar aquí una vez las verduras. Espérenme tantito. Miren, yo les dije que tenía calabaza, ¿verdad? Le vamos a poner, para que no se me reseque. Y porque a los niños hay que darles frutas y verduras. Si usted lo quiere no tan dulce y lo quiere un poco picocito, le puedes echar salsa ciliacha. O salsa macha, muy rica también. Pero aquí pues es para niños, así queda bien rica. Bien sabrosa, bien deliciosa. Y todo esto se va a ir al horno por una hora, hora y media. Esta salsa de duraznos queda bien espectacular. Para las comidas, de verdad, pruébelo. Cualquier duda, consulten en la cajita de información. Ahí les dejaré exactamente las cantidades y lo que le eché. Miren. Esto va a bañarse. Hay que bañar bien esto. Que toca muy bien en nuestro frasquito. Toda esta mezclada para ahí. Y, para que no se nos olvide, que era de durazno. Le voy a poner tres duraznetos y los demás me los como ahorita. Y el caldito arriba, miren. Para decir, ¿en serio sabe bueno ese cochinero? Porque es agridulce, amigos. Bueno, ya está aquí. Para esto ya tenemos que tener el horno prendido. Y, ¿a cuántos grados lo pusimos? Dos de cenita. Dos de cenita. Lo pon yo aquí para arriba. Aquí está. Lo vamos a tapar y nos vemos en una hora y media. Y verán que ya va a estar listo, riquísimo, de paquetería. Si usted quiere quedar bien en este cena de Thanksgiving. Lo que dicen los Gringation aquí en Españolation. El día de los Muertation. Que los vamos a recibir con una buena comida. Vamos al horno, amigas. Vamos y vamos, vamos. Recién sacado del hornito, del horrito língono. Así quedó esta rica. Costillitas con durazno, miren. Se deshacen, amigas. Ay, vean esto. Vean esto, qué sabrosura. Pura sabrosura, puro vacilón. Ay, miren el huesito. Vamos a servirle aquí. Que se vea rico, que se vea sabroso. No lo van a creer, amigas, pero esto sabe espectacular. Yo ya lo he hecho varias veces. Y es sencillo, rico, delicioso. Pero la verdad tiene un sabor bien rico. Pues aquí están, amigas. Pruébenla. Hágalo. No se arrepentirá. Está muy sabrosísima. Se desbaratan solititas. Déjenme probar. Déjenme probar. Muchas gracias por haber estado aquí, amigas. Yo ya me serví, voy a comer, tengo hambre. Que Dios les bendiga. Suscríbase, denle like, compartan. Y muchas gracias por estar aquí a los que permanecen y a los que van de pasada. Igualmente, Dios los bendiga. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar ahí en sus hogares viéndome. O en su teléfono. Gracias. Y hasta pronto.